Oye, compay, ¿qué pasa, compadre? Yo creo que yo no voy a ir en casa de la Comay hoy ¿Pero por qué? Dígame Ustedes siempre forman lío ¿Qué va? Vaya, vaya, que esta bebas está todo en paz y armonía ¿Está seguro? Hombre, compay, vaya Ayer tarde me invitó El compay José Ramón Pa' casa de la Comay Y verán lo que pasó Yo, yo, yo conozco a mi Comay La vieja es muy santuquera Y se puso con bobera A apretar un rincón Con dos pies, compay, de un pescozón Me la saco de carrera Y vino la guardia entera Y el lío que se formó Y yo sentí Y yo sentí Y yo sentí Una voz que dijo así Y yo sentí Y yo sentí Y yo sentí Una voz que dijo así Menito No le cobe su espada Yo soy el pati Aquí Policías Se me morir No le beso ¿Cómo? Lo matas Lo matas Quítaselo Lo matas Yo soy la policía Lo matas Que marijuana Con el paro, con el paro Yo vuelvo un zarquillo Yo te juro que yo lo mato No me ryden Que si le voy No me ryden Que si lo mato Por flima el cuerdo Yo lo mato Vaya cojero Porque para el piquic deslojimo No me bebes con el palo No me bebes Ayer tarde me invitó El compagio cerrado Pa' casa de la comay Y verás lo que pasó Yo, yo, yo conozco a mi comay La vieja es muy santunguera Y se puso con bobera A apretar en un rincón Con el compay de un pescozo Me la saco de carrera Y vino la guardia entera Y el lío que se formó Y yo sentí Y yo sentí Y yo sentí una voz Que dijo así Vene, no me le de 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 Con el palo y no le de Ay Ay No me le de 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 No me le de